algo más liviano que broncas y jaloneos. Bueno, es un decir. El chile chipotle que creó el INE ya no existe, no nos gustó el personaje y ya murió, dijo el consejero Ruiz Saldaña. Déjenme agregarle a esto. Tan, tarán, tan, tan. Mi querida Renata Turrent, para cerrar. ¿Cómo ves? Ay, pues, querido Vicente, a mí sí me dio tristeza que hayan matado a ese personaje porque nos sacó muchas risas y muchos memes buenísimos. Yo nada más cierro diciendo que es muy sintomático de la manera en la que el INE está tomando sus decisiones. Parece ser que se sienten ahora sí que exhibidos por todos los excesos que llevan teniendo durante sexenios anteriores y están tomando decisiones, pues, no muy inteligentes, ¿no? Como la que vimos, esa decisión de comunicación social que, híjole, no la hace ni mi bebé de un año. Entonces, pues, para mí que, pues, me sacó muchas risas los memes, pues, es una pérdida que se haya ido en Chipotle. Pero creo que, de tema de fondo, pues, sí es muy sintomático de la manera en la que está operando el INE como una institución mucho más, ya lo decía ahorita mi querido Jorge Armando, mucho más partidista que lo que podría ser, lo que esperaríamos que fuera este árbitro electoral que no ha podido ser. Pues, miren, apúrenme tantito por ahí.